La comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como, La Chupitos, compartió un video en el que quería dar un consejo a todas aquellas personas que no pueden dormir por las noches y tienen que lidiar con el insomnio. Pero nunca se imaginó que esa acción le traería un fuerte dolor de boca. Esta acción fue captada en video donde, La Chupitos quería mostrar su dotes en el deporte, pero salió golpeada, y hasta compartió un mensaje, el cual dice lo siguiente, los comentarios no se hicieron esperar, donde algunos señalaban que no podían dejar de reír, y otros que se diera otro golpe para poder dormir. No cabe duda que ella sabe más de comedia que de deportes, aunque al mejor cazador se le va la liebre. ¡Suscríbete!